Hola a todos, voy a crear mi modelo de comunicación, basándome en otro, empezaré por Harold Lasgüel. Él se inspiró estudiando los mecanismos de la propaganda y creó un modelo lineal que contiene las preguntas base, que me parecen más importantes. Entonces, estas son, ¿quién? o el emisor, ¿dice qué? o el mensaje, ¿por cuál canal? o los medios, ¿a quién? o el receptor, ¿con qué efecto? o el impacto. Brado que agregó al modelo de Lasgüel, las circunstancias y el fin, que yo tengo en cuenta al elegir, cómo dirigirme al público en mis productos audiovisuales. También tengo que tener en cuenta, el modelo de Shannon y Wilbur, la interferencia y el ruido, que se puede generar en el video y en el sonido de mis productos puede causar problemas. Además mi público puede darme sus opiniones, representar de manera diferente y codificar mi material, como lo explica el modelo de Wilbur. Mis productos suelen ser unidireccionales, porque sólo comunico una idea, según el contexto social de cada individuo, recibo una respuesta diferente, así como lo plantea Gerard Maletsky. En conclusión, yo informo a los individuos, un mensaje representado en audio y video, que ellos reciben e interpretan según su contexto social, para después hacer un proceso de retroalimentación, que se ve reflejado en la respuesta del público. Muchas gracias por su atención.